Música Por los caminos de Anábal, ya las cuatro de la mañana Se halla la punta y el ganado, que te pierde la sabana El puntero en la jugada, cantando la va llevando Puede estar de repente, si se lo dice cantando Puede estar de repente, si se lo dice cantando Puede estar de repente, si se lo dice cantando Si no me encanta un callito en el corral de la vecina Y ya saben los que duermen, que la aurora se aproxima El chorrito de la vida, lo que antes está volviendo La bonita es que me llena, amanecerán cantando La bonita es que me llena, amanecerán cantando